Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén, ole ole holanda 6 de enero de 2016 Los reyes magos han traído, esta noche, los regalos a todo el mundo. ¿A todo el mundo? ¿A todos? No. A Juan José Sánchez Oro y a Drisa Hubeck, autores del libro Oeparts, Objetos fuera de su tiempo, los reyes magos les han traído un saco de carbón. Este año han sido muy, muy, pero que muy malos, y se han portado rematadamente mal. Sin embargo, los reyes magos les han traído una sorpresa. ¿Qué será? Un Oepart Dentro de la roca de carbón había un tornillo rosca chapa. Un auténtico Oepart, un auténtico objeto fuera de su tiempo. Un tornillo rosca chapa. ¿Pero cómo podríamos datar este Oepart? ¿De qué fecha estaríamos hablando? ¿De qué fecha estaríamos hablando? Las tablas geológicas nos indican que la roca de carbón se formó hace 100 millones de años, en la era jurásica, en un continente llamado Pangea. Se trata de un auténtico y genuino Oepart, un tornillo rosca chapa que hemos datado, sin ningún tipo de duda, de la época de los dinosaurios. Y esto solo tiene una única explicación posible. Los extraterrestres nos visitaron en la más remota antigüedad. Los reyes magos han traído a Juanjo y a Dris un bonito regalo. Un Oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Un oepart, un tornillo rosca chapa, del jurásico, de origen extraterrestre. Gracias.